Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la... ...y no se puede pintar la sonrisa que me faltó. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Gracias. 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 Ya nos podían pintar la sonrisa que me faltó, porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol. Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal, de pájaros al alba. Gracias por ver el video.